Este nuevo reto se llama usa el teclado y en él lo que vamos a aprender es a controlar nuestras animaciones pero con pulsaciones de tecla. Hasta ahora hemos estado haciendo animaciones que funcionan solas, funcionan todo el tiempo, funcionan sólo un tiempo determinado, pero ahora vamos a aprender cómo controlar que empiecen o que terminen cuando nosotros queramos, lo que será el primer paso para poder controlar a nuestros propios personajes con teclado. Vamos a ello. Aquí tenéis las tres actividades del reto que prácticamente son la misma actividad de un modo constructivo pero tienen unas ligeras diferencias que van a hacer que tengamos que exprimirnos un poco nuestras neuronas. La primera actividad consiste en hacer que nuestra vagoneta se mueva siguiendo un movimiento lineal normal y corriente pero no se tiene que mover siempre sino sólo cuando en el registro a tengamos el valor 1 que sólo veremos más adelante cómo lo vamos a hacer. Así que unas veces se moverá y otras no para que aprendamos a controlar cuando debe algo moverse. Las actividades 2 y 3 van a extender eso que hemos hecho en la primera actividad para que en lugar de ser cuando un registro contiene un valor u otro sean cuando pulsamos una tecla en concreto y según la tecla que pulsemos hará una cosa u otra. Vamos a verlo en detalle. La actividad 1 como habéis visto tiene dos posibilidades. La vagoneta no se mueve o la vagoneta se mueve y esas dos posibilidades van a estar controladas por el registro A. Tendremos al principio de nuestro programa una instrucción que cargará en el registro A un 1 u otra cosa. Cuando esa instrucción del principio del programa la cambiemos para que cargue un 1 entonces al ejecutar el programa nuestra vagoneta se moverá. Cuando esa instrucción del principio del programa la cambiemos para que lo que se cargue en A no sea un 1 o sea cualquier otra cosa la vagoneta se quedará quieta. El movimiento como veis debe de ser hasta el centro y tenéis un bonus que se llama el bonus buena frenada. Si hacéis que la vagoneta haga exactamente esto que veis aquí que es en lugar de moverse a la misma velocidad hasta llegar a su destino que cuando alcance una determinada posición vaya disminuyendo como veis su velocidad simulando una frenada. Ese es el bonus buena frenada. Bien una vez terminemos la primera actividad la segunda actividad consiste en que eso que teníamos ahora hasta ahora con un registro que es si está a 1 se mueve la vagoneta y si no no se mueve ahora lo haremos pulsando la tecla espacio. Nuestra animación se va a quedar frenada al principio sin hacer absolutamente nada hasta que pulsemos la tecla espacio y en el momento en que la pulsemos lo que sucederá será esto que veis aquí. Bien el programa terminará aunque veis aquí una repetición en ciclo el programa terminará cuando la animación haya terminado no tiene que repetirse desde el principio ni nada por el estilo. Tenéis un bonus el bonus superveloz una vez hayáis hecho que con el espacio la vagoneta se mueva lo que tendréis que hacer para el bonus superveloz es que en lugar de ser el espacio tengáis las teclas del 1 al 5 o del 1 al 9 si queréis de modo que si pulsáis la tecla tecla 1 la animación se haga más despacio que si pulsáis la tecla 5. Así controlaréis la velocidad de la animación según la tecla que pulséis. Eso es para conseguir el bonus superveloz. Y por último en el reto 2.3 lo que tendréis que añadir al reto 2.2 es el hecho de que al terminar tengáis la tecla R para reiniciar. La animación empezará cuando pulsemos la tecla espacio como hemos hecho hasta ahora llegará hasta el final se quedará parada en el final y en ese final cuando pulsemos la tecla R el programa se reseteará volverá al principio y nos permitirá volver a pulsar espacio. Además tenéis que añadir lo que se llaman rutinas de dibujado es decir todo el código que tengáis para dibujar la vagoneta para dibujar todo lo que es el raíl para poder borrar la vagoneta todo eso debe hacerse en rutinas en vez de en el programa principal y ahora veremos un ejemplito de lo que son rutinas y tenéis también vídeos de teoría explicando cómo funciona esto. Por último tenéis un bonus especial para esta actividad que se llama el bonus teclas variables. Eso significa que ahora tenemos la tecla espacio y la tecla R para pulsar pero podría ser cualquier tecla y esto no lo vais a hacer solo cambiando en el código la tecla exactamente sino poniendo dos variables al principio del programa que lo que guarden sea el código de la tecla R y el código de la tecla espacio y haciendo que vuestro programa lea esas variables para decidir si la tecla se ha pulsado o no. De modo que cuando queramos cambiar las teclas lo único que haya que cambiar es las dos variables el valor que tienen al principio del programa. Por eso a este bonus se le llama teclas variables. Bien, antes de nada vamos a ver qué son las rutinas que es a lo que tenemos que llegar en la tercera actividad. Las rutinas es un trozo de código que se implementa utilizando dos instrucciones nuevas que vamos a ver ahora. Una de ellas es la instrucción CD que en ensamblador es COL. Esta instrucción ahora veremos funciona muy parecido a una instrucción de salto a un JR o a un JP pero con alguna diferencia y la diferencia fundamental va asociada a la instrucción C9 que es la instrucción RET. Estas dos instrucciones van en combinación una con la otra, se apoyan y funcionan de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un cacho de código como este en el cual tenemos aquí en estos puntos suspensivos líneas de código que hemos hecho que terminan aquí sin importarnos mucho qué es lo que hay aquí. Esto es código. Y de repente nosotros ponemos la instrucción COL y una etiqueta, como veis, rutina. Aquí como veis COL en código máquina lo que en realidad debe de llevar es una dirección de memoria pero ya sabemos que las etiquetas se refieren a direcciones de memoria. Así que esto COL a una dirección de memoria que está etiquetada como rutina. Y más código que continúa aquí debajo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la ejecución llegue a esta posición? Cuando el programa, el procesador en este caso, lea COL rutina, le da la instrucción CD y la dirección rutina, lo que va a hacer es saltar a esa posición de memoria donde está la etiqueta rutina. Exactamente igual que si hubiéramos puesto JR o JP. Pero antes de saltar, lo que va a hacer es almacenar en la memoria, en una zona de memoria que se llama la pila y que ya veréis en los vídeos de teoría, la dirección de memoria de esta posición. Se almacenará esta dirección de memoria y a continuación se saltará a rutina, que puede estar en cualquier otra parte de nuestro programa. Por ejemplo, está aquí. Esto es la etiqueta rutina, con lo cual esta dirección de memoria es a la que se refiere la dirección rutina y por tanto este COL va a saltar a esta dirección de memoria y lo que va a hacer es ejecutar esta instrucción a continuación de esta. Y lo que va a pasar es que ejecutará este código que tenemos aquí, que es un código común y corriente de hacer varios halts consecutivos. Cuando este código termine, aquí veréis que está la instrucción RET. La instrucción RET va a utilizar la dirección que ha almacenado COL en la zona de memoria que llamamos la pila. Esa dirección RET la va a recuperar y lo que va a hacer es saltar a esa dirección de ahí. De modo que este COL lo que va a producir de forma efectiva es lo siguiente. Cuando se llega aquí, se almacena esta dirección y se salta a esta posición, a rutina, se ejecuta este código y al terminar RET lo que hace es recuperar lo que ha almacenado COL y saltar aquí. De modo que este COL es como si pusiéramos de forma reducida todo este código de aquí. Como si este código de aquí estuviera entero metido aquí en medio. Bien, a esto en otros lenguajes se le llama funciones. En ensamblador su nombre es rutinas. Y básicamente lo que es es trozos de código que podemos utilizar desde cualquier punto de nuestro programa solamente poniendo COL. Cada vez que pongamos COL y esta etiqueta de aquí, lo que va a ocurrir es que la ejecución ejecutará todo esto y cuando termine continuará por donde iba. Así podemos evitarnos tener que repetir código por el programa. Lo escribimos una sola vez y cada vez que lo necesitamos lo llamamos CONCOL. Bien, pues esto lo vais a tener que utilizar en la actividad 3 y además es súper importante porque a partir de ahora será necesario ya que nuestros programas van a crecer y si no utilizamos esto, pues se va a volver complicado. Tenéis vídeos de teoría, como os decía antes, que os van a explicar más en detalle el funcionamiento exacto de COL para que lo entendáis perfectamente y lo podáis utilizar a vuestro gusto. Ahora el resto es trabajo vuestro. Vamos a por esas vagonetas de mina que dentro de poco se van a convertir en nuestro primer videojuego. ¡Gracias! ¡Gracias!